hoy día de turismo en la comarca de sayago una comarca llena de pedrolos la primera visita a una mina romana el carrascal la mina tiene muchas galerías excavadas por los romanos en principio pensaron que buscaban oro plata o estaño pero no lo tienen claro porque es enorme tiene galerías hacia arriba y galerías hacia abajo varios pozos y tiene setas tritones cuarzo negro y mucho misterio aquí además parece que es tradicional jugar con las paredes de las iglesias a frontón siguiente parada en la lista tenemos moveros y aquí tienen pereruela con todos sus temas de trabajar barro lo que pasa que esto es muchísimo más grande que moveros es como más preparado masivamente yo creo aquí venden más con el museo del barro abierto aunque en letra pequeña ya puedes ver que si llegas en hora para terminar el día fabuloso anochecer donde se juntan los ríos esla y duero es el esla y este es el duero el mundo Gracias por ver el video.